¡Suscríbete! Y lo que es un poquito más elevado que los baratos, claro Y bueno, vamos a empezar Primero yo voy a empezar con un primer El primer caro, que bueno, tengo esta muestra porque el otro no sé dónde está Este es un pre-primer que es de MAC Lo voy a aplicar todo lo que es caro acá y todo lo que es barato Estoy seleccionando las cosas aquí Ok, vamos a... Si estoy poniendo este fondo es porque la verdad yo me quedo mejor con esto Porque así ustedes pueden captar muy bien los tonos que yo me voy a estar aplicando Yo lo voy a aplicar aquí en la mitad Vamos a tratar de hacer el mismo maquillaje Pero que sea con barato y caro Para que ustedes vean el acabado, cómo se ve Y eso, ok Bueno, ya tenemos esta parte con el pre-primer Ahora el otro pre-primer que es más económico, es más accesible Es el de Can Make Este de acá dice que es para todo tipo de piel Y yo lo voy a ir aplicando aquí en la mitad Aunque también tenemos otra alternativa Que es también el de aquí que me regalaron Que es este de Jordana Y bueno, trato de no hacer mucho ruido Porque no quiero interrumpir el sueño de Sasha A pesar que ella duerme con bulla y todo Pero igual, no quiero molestarla Porque a veces cuando uno duerme en mí se ponen de pésimo humor los bebés Bueno, ya que tenemos este... La base y todo Y el, perdón, el primer Que ya hemos aplicado Voy a estar utilizando esta base Que es de Elf Esta Y bueno, esta es un poquito más oscura Y la más cara que he podido comprar Es la... La de Stee Lauder Que bueno, pues a mí no me llama mucho la atención A pesar que es cara Uy, se embarró todo, no importa Vamos, este... Ven que es más oscura Yo la veo un poco más oscura Aunque en la pantalla se ve como si fuera realmente mi tono Bueno, aunque... Igual, ¿no? Se ve... Se ve bien Solamente que siento como que alrededor de la base Siento que se oscurece un poco Como que se oxida Creo que le llaman ustedes No sé cómo le llamo Bueno, ya tenemos la base aquí Ahora vamos a utilizar la otra Que es la de Stee Lauder La de Stee Lauder, bueno, no tiene el... Esto creo que sí tiene para agregarle, creo Entonces vamos a... Aplicar Esto, o sea, tienes que aplicarlo rápido porque el de Stee Lauder se seca súper rápido Que yo estoy aplicando lo menos posible Ahora, con la brochita, que brocha, esponja, con lo que tú quieres aplicar Esta de acá es una que es bien económica Que es de By Apple, lo que es la versión de accesorios Voy a aplicar, perdón No voy a utilizar otro lado La que se seca más rápido Que es la de Stee Lauder Y vamos a... Lo que yo quiero hacer es que se vean casi idéntico Porque lo que yo quiero es que ustedes vean que No hay necesidad de tener productos caros Para poder, este... Crear un maquillaje bonito Entonces vamos aplicando esta base lo más rápido posible Para que no haya mucho corte Porque no quiero cortar demasiado el video Para que ustedes puedan ver que no estoy haciendo trampa Esta base es más ligera No tiene tanta cobertura la base de... La base de... De Stee Lauder Y bueno, es así como les digo Hay que aplicarla bien rapidito Ay, no me pasé Ok Me he pasado un poco Ok, vamos a... Aquí a terminar De pasar la base La que es la económica Aunque se ve un poquito oscurito Pero igual vamos a tratar de emparejarlo con otros productos Ay, Dios, me estoy pasando Ok Aparte, la versión cara Voy a utilizar esta paleta de contornos Que es de Iconic London Y la versión económica Tengo varias Pero voy a elegir la de acá Porque la de acá me encanta Que es la Party Star Que esta me gusta muchísimo Y vamos a aplicarla Bueno, yo aplico en estas Zona Porque me gusta que me dé luz Ahí en estas zonas Ahora Vamos a tomar con la brocha Esta brochita de unicornio Yo la utilizo para base Y para correcto Porque la verdad me encanta Y vamos a... Aplicarlo Pero voy a tomar otra brocha Bueno, esta también es de Iconic Y vamos a tomar este tono Que es muy parecido Al que estoy tomando Solamente que este Es un toque más como Un poco... Más espesa La consistencia es más espesa Que la otra La otra es un poco más Aguadita Bueno, ahora lo que voy a hacer Es difuminar Con esta brocha Se me hace mucho más práctico Difuminar este... El corrector No sé si ustedes lo hayan probado Pero a mí me gusta Y lo que hago es llevarlo Hacia esta línea Que tengo de la nariz Aquí A ver Y lo que sobra Lo voy a pasar En mi párpado Ok, ahora Puedes tomar la misma brocha No hay problema Porque ya hemos aplicado acá Y bueno Yo lo voy a aplicar Con la misma Brocha Para no estar Ahí cambia y cambia todo Aunque también lo puedes hacer Con esponja Pero yo prefiero Hacerlo con Una brocha Que entre bien ahí Lo que es este En esas partecitas Que quiero Ven, aquí esta parte Se ve mucho más clara Bueno Versión de primer Que es la cara Y la barata Tengo la de MAC Que es el Es este Polvo translúcido Y el de ELF El de ELF No tiene nada que enviar Al primer de ELF De MAC Porque es Casi idéntico Idéntico Podría decir que es como Un este Pues tú quieres encontrar Una Algo súper parecido Vas a encontrarlo Con ELF Voy a agarrar La misma de ELF Pero yo la he tenido Que limpiar Para no poder Para no hacer trampa Y esas cosas Ok Estoy agarrando menos Producto Como pueden ver Para no hacerle Para que al menos Se vea un poco más Párico Espérenme que voy a echarlo Un poquitito Ok Ahora si ustedes Echan en otra zona También lo pueden hacer Pero Yo no suelo utilizarlo Ay me pasé Aquí me equivoqué Perdón Perdón Vamos a retirarlo La costumbre La costumbre Bueno Luego de ahí Vamos a utilizar Para hacer el contorno Y voy a estar Puedes utilizarlo Puedes utilizar Miren yo tengo Esta de acá Que me regalaron De aquí Que tiene unos colores Muy bonitos Este de acá Y voy a utilizar Esta Y vamos A aplicarlo Aquí Y vamos a Levantarlo El pigmento Muy bien Yo me estaba asustando Me había manchado De tique Como que me había manchado Bueno Aplicamos este Que queda Súper bien Me gustó Y ahora Voy a aplicar también Este Bueno Modesto de acá Ahora voy a tomar Otra brocha Y voy a tomar El correcto Perdón Para hacer el contorno Tengo uno que sea Más caro Ah si Si tengo Bueno El de Urban Decay Pero yo lo considero Una marca cara Y este es el que yo voy a utilizar No se porque Mi hija estaba agarrando Y vamos a aplicar Este Este si hay que tenerle miedo Al aplicarlo Porque si Como que Demasiado sale Vamos a aplicar Aquí abajo Y vamos a poner Aquí también Ahora vamos con El rubor El rubor El rubor El rubor Que se llama Kiss Beauty Esa que la verdad Me encanta A mi me regalaron Dos en México Esa que también Está precioso Y bueno Pero más me gusta El naranja Entonces vamos a Aplicarlo A toquecitos De aquí Ahora Vamos con El rubor Más caro Bueno El más caro Fede este de acá Que bueno Yo tengo este Que me regalaron Que es de MAC Y es una pequeña colección Que también tiene Una sombra Un rubor Naranjita Y lo voy a Tratar de hacerlo Lo más parecido Como les digo Al otro Las cejas Mientras vamos a dejar Hornear un poquito Nuestro rostro Vamos a utilizar De la versión cara Voy a utilizar Este de la splash Y la versión económica Puedes utilizar La de NYX O también Puedes utilizar La de Lure Que yo voy a utilizar La de Lure Creo yo Y vamos a hacer Nuestras cejas Aunque a veces Me las hago Un poco más Más arriba Que la otra Y la razón ¿Sabes por qué? A veces Porque esta de acá Tiene más pelo En la parte De arriba Y esta tiene menos Entonces como que Tengo que estar así A veces como hice Y bueno Vamos a tratar De hacer Lo más Derecho Entonces vamos a Tratar De hacerlo Igual Eso que ¿Qué hice? Ignoren Esa parte ¿Qué hice? La ahí lo quito Entonces vamos Haciendo Aquí Discúlpame Que me equivoqué A marcar El otro lado Pero bueno No importa Primero yo voy a hacer Lo que es la figura De mi ceja Con esta Comada De De luz Y después De que ya La tengo formada Lo único que hago Es rellenar De afuera Hacia adentro Desde la esquina Hacia adentro Y ahora voy Como que Graduando Un poco La tonalidad De aquí Y ahora Esta parte Lo que voy Como que Jalarlo Hacia arriba Así Me gusta También la de Lour Porque es Más manejable No se reseca Mucho Eso es lo bueno No se reseca La de Lour Ahora vamos Con la otra Ceja En la otra Ceja Voy a utilizar La de La Splash Esta de La Splash Como es Contra el agua Se tiende A secar Un poco Pero igual A la hora Que lo vas A agarrar Si 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 Pinta O sea Siempre Como que Sepía Que se quedó Una pasta Ahí Ahora Vamos a hacer La ceja Del otro lado Oh ya Me manché Ok Vamos a tratar De hacer Lo más Parecido A la otra Ceja A ver Si me ven con la ceja Chueca Piensen Nada más Que estoy sorprendida No se Estoy medio Sorprendida Ok Vamos a rellenar La ceja Esta como se seca Un poquito Esta me gusta También Porque Hago con los pelitos Así Hacia un lado Y los pelitos Se van Quedando Plasmados Eso también Me gusta Entonces vamos Haciendo esto Aquí Bueno Han quedado Un poco Más parejas Para que no se Me vayan A quejar Ahora Voy a ir Como que Jalando Los pelitos Ok El corrector De De Lure Que este Se en el tono Latte 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 Mi color Y vamos Y vamos Y vamos a A corregir Si es que por ahí Nos hemos pasado Hemos hecho la ceja Medio cuerno Entonces vamos a Arreglarlo Ok Aquí como que Esta muy baja No me gusta Ya que me arden Los ojos Ok Vamos Terminando Aquí La ceja Porque no me quiero Tardar mucho Y eso que me falta Todavía los ojos Pero es importante Para mi Este video Ok Ok E Icon Este es un poquito Más clarito Creo que voy a combinarlo Con el otro Porque si no se me va a ver Muy claro Entonces Vamos como que Adelgazar La ceja Y si es que por ahí La quieres retocar La retocas Ok Yo lo que voy a hacer acá Es arreglar un poquito La ceja Porque La veo media rara Voy a agarrar nuevamente Un poquitito Disculpenme Pero la ceja Quiero arreglarla Estas cejas No ha comido Su comida Ya Ahora si Yo en la ceja Para los dos Yo siempre he utilizado Este fijador de cejas Siempre 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 Ok Y yo voy a utilizar Este Yo Este es el único Que me ha funcionado Entonces yo lo utilizo Es que no No encuentro Algo que sea mejor Que este Hasta el día de hoy Entonces vamos a dejar Que seque La sombra Yo voy a seguir Utilizando el corrector Deliur Y lo vamos a aplicar En nuestro Párpado Aquí Ahora La versión cara Es la que Voy a utilizar Ahorita Es esta De aquí Que es la De Urban Decay A ver Vamos a ver Esto de acá Parece que Ay Es que me da miedo Me da miedo Apachurrar Lo demás Entonces vamos a Aplicarlo Aquí Me gustan las caras Que a veces No tienen que hacer Para ver Se ve Ok Ya terminé Acá La versión económica De las sombras Voy a estar Utilizando Estas sombritas Deliur Deliur Y voy a Yo creo que le han puesto Una brochita Que no hay aquí Bueno Vamos a Utilizar Una brocha Que sea gordita Vamos a utilizar Y voy a Empezar Primero Con un color Café Este Puede ser Este O este De aquí Que es más oscuro Como gusten Ok Yo lo voy a Para ir Aplicando Si no Que me da miedo Utilizar Las sombras A veces Porque Esta de Lure Pigmenta Súper bien Estoy agarrando Poca sombra Y esta es una brocha Económica Pero La cosa No Me enfoco En Una brocha Ok Ahora La versión Cara Voy a Utilizar Esta paleta De Jeffrey Y voy a Tomar Esta De aquí Ok Voy a Limpiar Mi brocha Brocha Con esta De acá Me habían Preguntado La marca Es Prolux Ok 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 Solamente Con un toquecito Nomás Porque Esta sombra Si pigmenta Ay Ya Que da miedo Pueden ver Ahí Que si pigmenta Solamente Que lo voy a Poder Voy a Tener Que difuminar Bien Para que Tenga Un parecido A la otra Sombra Voy a Limpiar Nuevamente Y Agarro La De Lure Ok Y ahora Si le veo Más Parecido En Algo ¿Verdad? Voy a Utilizar Un poco De sombra Un poco Negra Bueno Un poco No Bastante La versión Cara Es De Huda Y vamos A Utilizarlo Aquí Abajo Del marrón Y vamos Difuminando Y lo voy a Ir jalando Un poco Hacia adentro Ese Ese color Ok Aquí Hoy Hoy Justo Mis hijas Les toco Y así Descansa Ok Así Bien Bien Ahí Ahora Para difuminar La parte De arriba Voy a utilizar De la paleta Cara Voy a utilizar La de Huda Y voy a Tomar Este color Que es Como un Marrón Como un Tono Naranjito Vamos a Aplicarlo Aquí Entonces Ahora La otra Versión Que es Económica Voy a tomar Solamente Un poquitito Que si no es De esta paleta De Milani Perdón De Adara Voy a tomar Un poco Del amarillo Y un poquito Del naranja Y ahí Creamos Más o menos Un tono Muy similar Voy a estar Utilizando Este Corrector Que es Delur Y vamos A aplicarlo Con una brochita Cualquiera Y vamos A hacer Este pedacito De la versión Cara Voy a tomar Este de Iconic Ok Lo voy a difuminar La paleta Económica Voy a tomar Lo que es Esta de aquí También nuevamente Y vamos A tomar Estos tonos Más claros Los tonos Más claros No sé Sustén Cate Es una peluca Vamos a tomar Un tono No sé Como estos Acá creo que Están bonitos Y vamos A ponerlos Aquí Está lindo Este color De la otra Versión Voy a tomar Esta paleta Chiquitita De Kylie Bueno Tiene un parecido No sé Tiene un parecido Nuevamente La sombra Marrón Y la voy A aplicar Aquí Voy a meter Un poquito El color Yo lo estoy Graduando Porque Quiero ver Hasta que tonalidad Puedo llegar Ok Voy a tomar La otra La otra Y la otra Y la otra Y la otra Este de aquí Que es de Lour Es el Black Es el G01 Y vamos A utilizar Con una brochita Angular Esta brochita Plana Angular Nos va a ayudar Así que Esto es Busque Busque Los gel Porque no Lo estoy Utilizando Mucho Así que Vamos A Empezar Ok Vamos A Empezar A pintar Se ve Más Negrito ¿Eh? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quedó lindo el video Ahora vamos a tomar el de MAC Ok, el de MAC está más seco creo Pero voy a tratar de hacer lo posible de esa cara, ahí está Ok, vamos a agarrar el producto Ay, me gustó, vean cómo quedó Aunque no le veo tanta diferencia al maquillaje, ok Con mis besitos tengo que batallar, eh ¿Vieron? Este es el problema del gel de MAC porque se seca ¿Vieron ustedes ahí? ¿Cómo se ve? Tengo que estar pase y pase Le voy a gastar el párpado ahorita Ay No me gusta cuando pasa eso con un gel Escucharon los gases de Sasha, se acaba de levantar La verdad que este video a mí me encantó Porque la verdad, aquí uno puede probar Que lo caro también es bueno Perdón, que lo barato también es bueno Y lo caro, a veces no está metalla para que quede bien este delineado No, en la versión cara voy a estar utilizando esta máscara de pestañas Que es nueva, es de la Splash Y esta de aquí que es un alargador Voy a estar utilizando en mi otro ojo Y vamos a pasar máscara antes de pasar lo que son las pestañas Justicia Ok Y vamos a pasar la otra La otra huele riquísima, la de acá, la económica huele riquísima Bueno, nunca he probado todavía la de la de la Splash Recién lo voy a probar Esta no huele, la otra sí huele Voy a estar utilizando estas pestañas en la parte cara Que es de Huda Que esta se llama Sasha Se llama Sasha Voy a ponerme a Sasha en mis ojos Ay, 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 ay Si van a ver este video, por favor, comprense su ¿Dónde están las pestañas? Prense un cafecito, algo, por favor Porque, porque eso sí va a estar un poquito largo el video Y, bueno, este, vamos a poner esta máscara Perdón, este pegamento y estas pestañas No tengo pegamento barato por si acaso Así que el pegamento es igual el que yo utilizo Porque no llevo años utilizando un pegamento Sino que esta ocasión voy a utilizar este Porque el otro se me acabó Sin económica voy a estar utilizando Estas pestañas que yo me las compré en Ebay Y me costaron como 2 dólares más o menos Y no están nada mal para tener ese precio Y están bonitas Considero que son unas pestañas económicas Yo me las compré en Ebay Y son bien bonitas, miren Ok, vamos a ver Vamos a sacarla Mientras eso voy pegando la otra Acá está, antes que se me escape Para que el pegamento seque un poquito en la otra Voy a sacar el polvo No quedó tan blanco Sacarle bien el polvo A poner las otras pestañas No son el mismo modelo Pero vamos a ver Que tal queda No me gusta estar poniéndome de lejos la pestaña Porque luego después El único problema de este pegamento Es que el pegamento es un color negro O sea, tienes que ponerte como sea Bien la pestaña Ya me manché aquí Hay que tener mucho cuidado De que no nos manchemos Porque miren, acá yo me manché Y para sacarlo Ahora chicas, vamos a estar utilizando un color medio Y lo vamos a ir aplicando Lo que es en esta parte de abajo Voy a utilizar de la misma paleta de Lour Voy a aplicar aquí abajo Mirando un poco hacia arriba Díganme chicas Se me habían preguntado Que si podía hacer un video Mostrándoles mi lugar de grabación Mi cuarto y todo eso Actualizado, claro, ¿verdad? ¿Verdad? Máscara de pestañas Voy a utilizar la misma Aquí abajo Vamos a ver Que tal sale esta máscara De la splash No ¿Vieron acá? Este era mi favorito Este de ELF Ahí, espérenme Tocaré la pestaña Este Yo utilizaba los dos Y lo usaba así como para contornear Y a la misma A mí le ponía ese toquecito de color Voy a utilizar lo que son los iluminadores Y voy a utilizar En la versión económica Voy a utilizar este de Wet n Wild Este de aquí fue uno de Que me regalaron Y voy a utilizar Estos dos de arriba Oh Dios Oh Dios Está lindo Ahora voy a utilizar Voy a agarrar el de El de Gerard Este de acá Que se llama Marilyn Ahora voy a agarrar el otro Y ahora En lo que es el nariz Si voy a utilizar cualquiera La verdad Voy a utilizar el de Colombia Ahora chicas Voy a empezar con lo que es el labial Luego después de agarrar una brocha grande Voy a difuminar mejor Voy a agarrar este de aquí Que es Jordana Huele riquísimo Este de acá Y le voy a aplicar Ahora voy a utilizar Esta de Gerard Aunque no es tan caro Pero igual es más caro Que el otro creo Acá hay que sacar Todo el traducido Bueno no quise utilizar mates Así que los secos Quise utilizar esta de acá Yo voy a agarrar la super brocha Esta de Lior Que es super grande Y lo que yo voy a hacer es Difuminar acá esta parte Porque se me olvidó sacar Lo que es el polvo transfusivo Que me puse aquí Y bueno Así es como ha quedado De maquillaje El barato y el barato Y el barato y el Versus el económico Bueno chicas Ahí pueden ver ustedes Más de cerca El acabado El acabado no sé Me gustó más este ojo de aquí Y estas pestañas Me gustaron más Son unas pestañas Que las compré En Ebay Me gustó super barato Y me gustó más Ha destruido totalmente A la famosa Ududa Porque la verdad Que ha quedado más bonita Me gustó más esta Y bueno pues chicas Esa ha sido creo Mi colaboración De hoy Mi aportación En este video Y bueno Así quedó Les haya gustado Este video Que me habían pedido Bastante Bastante Y desde hace Mucho tiempo Creo que desde el año pasado Y siempre Lo quería hacer Pero no lo hacía Y bueno Hoy día lo quise hacer Porque la verdad Este Me habían preguntado mucho Por un video así Así que chicas Espero que Les haya gustado Y para que ustedes vean Que no todo lo caro Es bueno Y no todo lo barato Es malo Y bueno Ustedes pueden comprobar Que la verdad A mi más me gustó La versión económica Y Siendo honesta Honesta Me gustó más La versión económica Este No siempre Lo que es caro Lo que siempre Publican mucho Y le hacen mucha fama No significa que siempre Sea lo mejor En calidad Y eso Este Hay muchos productos Que son muy económicos Y son súper buenos Que no tienen nada Que envidiar A una marca Muy conocida Espero que Ustedes les haya gustado Este video Para que ustedes vean Que ustedes Con un producto económico Pueden sacarle mucho provecho Y pueden crear Los looks más bonitos Ahora yo quedé súper enamorada Con estos maquillajes Bueno La verdad Que yo tengo maquillaje Que me regalaron En México Y son muy buenos Déjenme decirles Que les agradezco Bastante Las chicas Que me dieron Esos regalitos Y me gustan Me gustan Porque he podido Comprobar Aún más Todavía Más a fondo Que los productos Que no llevan Una marca Tan reconocida Sean muy buenos De calidad A mi me encanta Y me alegra muchísimo Eso Y bueno chicas Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Y si te gustó No te olvides De regalarme un dedito arriba Y si no te gustó Bueno pues Puedes retirarte Sin 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 incomodar Sin faltar al respeto Así que bueno chicas Nos vemos Les mando un besito Y muchísimas gracias Por vernos Bye bye